Tienes ahí radio con Laura Ortuño, se va la más grande, se va tu hermana. Pues sí, porque ya tengo problemas en las rodillas y ya, aquí hay unos cuantos años ya se me quiera dejar, pero intenta aguantar hasta que ella se quiera casar y ya pues quiere un cambio de vida. En una rueda de prensa le decíamos a Isabel que el balonmano no se queda sin una jugadora, se queda sin Isabel Ortuño. Ella se va, pero no se va del todo, en el que viene va a estar con nosotros, en el equipo preparador de física. Laura Ortuño también sabe que Isabel fue algo más que una hermana, ¿no? Fue la amiga, fue la compañera. Aparte de eso, muchas cosas más. Ha sido mi hermana, es que bueno, es mi hermana, una persona, una lechadora, no tiene todo, es lo más grande. ¿Se retira la más grande? Yo creo que como ella, como la gran tibia, no creo que sea ninguna más. Gracias, Laura. De nada.